Puesto un envío, entrego en una semana. Próximo, después de este programa, la repetición del capítulo del jueves de la serie más degenerada en la historia de la televisión. South Park, próximo en Replay por Locomotion. Prepárate para la gran ducha eléctrica. ¡Papá, auxilio! ¡Joc, eléctrico! Let's Dance with Papa. ¡Te hará saltar las térmicas! El próximo martes, 23 horas Argentina-México. Velo en Noches Locomotion.